¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy muy bien, gracias. Hoy os traigo otro nuevo vídeo de Clash Royale en el que vamos a probar mi mazo actual, mi mejor mazo, por así decirlo. Vale, mi mazo actual, yo no tengo ningún mazo con el que suele jugar mucho. Y es este, es el mazo de golem. Hace ya unas semanas que lo traje, parecido. Le puse una torre inferno, luego se la quité y tal, porque empecé lo típico que reinician y empiezas a bajar copas. Me zampeé las 3.800 y pico, entonces JC, un chaval de mi clan muy majete, que está aquí, míralo, me dijo que, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que le falta a ese mazo, joder, a ese mazo parece que le sobra algo, ¿no? Y le quité la torre inferno. Y nada, parece que empecé a subir, perdí como 3 o 4 seguidas y luego gané como 3 o 4 seguidas. Y la verdad es que le tuve que dar la razón al señor JC, o Pío Bete, porque la llevaba. Y nada, y mientras juego contra Ricardo, os voy a contar más o menos... A ver, me voy a zamparar un poco yo. ¿De qué iba el topic de hoy? El topic de hoy... Iba... Os prometo que sabía de qué iba el topic de hoy. El topic de hoy fue porque este... Creo que vamos a conseguir matar. Y eso es poco, nada. A tomar por saco... A tomar por saco mi torre. Se ha puesto a darle al golem cuando... No, 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 no. Vamos a darle al golem. Bueno, lo tiré. Yo tenía topic de hoy. Creo que se lo pasa al mega minion. Joder, de qué iba el topic. Que lo he pensado. No puedo ponerme a jugar si era antes a hablar algo del topic. Porque si no se me va. Vamos a zamparle aquí al golem. Bueno, yo os iba a hablar del topic. ¡Ah, sí! Le eche ya. Bueno, el caso es que el otro día tuve... Tuve la oportunidad de saber cuánto valen las tarifas estas. Cuando tú no sabes el número del teléfono. Y ya vas a los 118 estos. El de los pelotos famosos en España, por ejemplo. El 11888S. ¿Vosotros sabéis lo que vale eso? O sea, es hiper carísimo. Hiper mega carísimo. O sea, vamos a ajustar ahí todos los super notíos posibles. Habidos y por haber. Porque vale establecimiento... Bueno, depende de la cual llames. El establecimiento de llamada te puede costar entre 4 y 7 euros. En España. Brutal. O sea, eso es brutal. Y luego, cada minuto te puede costar entre 4 céntimos del euro español. Vaya, vaya, le ha arrasado media torre. Entre 4 céntimos... Y 9 céntimos. Brutal. O sea, ¿tú sabes lo que te puede costar un maldito minuto de eso? ¡No! ¡Matar, matados! ¡Matar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Ah! Y va a ganar al final. O sea, y el otro día me di cuenta de eso. O sea, ¿qué pensáis? Bien jugado. Vaya, decirle bien jugado. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros de este tipo de juego? Voy a seguir jugando con la gente porque si no... Y voy a dejar de hablar de topic. ¿Qué pensáis vosotros de que esto sea tan caro, eh? Decir, vamos a ver. Que lo único que te van a decir es un número de teléfono. ¡Un maldito número de teléfono! Y te cobran la misma vida. Y no me estáis oyendo muy bien, ¿no? Porque tenía el micro arriba. Pero si no me habéis oído, estamos hablando de... Ahora vamos a ganar a Ricardo. De los números de estos de teléfono hipercarísimos. O sea, una llamada de dos minutos a eso te puede salir por diez. Vamos, pero estamos locos. Usa internet. Muchacho. A ver. Ha dicho bien jugado. Mira la raza para este. No le des a ese, no le des a ese. Bueno, ahora le tiro el... El cementerio. Cuando me tiro otra cosa para el cementerio, le tiro el cementerio. Ahí está. Le podía haber tirado el cementerio ahora que no tenía Valkiria. Yo también soy muy listo. Ahora me va a tirar el golem delante. Vamos a ponerle esta por aquí. ¿No me vas a tirar el golem? Ah, pájaro. No, no, correr, correr, insesato. No, que me destruye la torre y mil de vida. Vamos. Madre mía, muchacho. Madre mía. Ah, ese tronco no ha llegado. Pero vaya mierda de tronco. Ahora rápido. Cepentero. 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 Corre. No. Ya encima he tirado la Valkiria. Es que es ideal ahí para defender. Bueno, mira, mira. Mira lo como. Ay, el calvo. Madre mía, el calvo. Ah, que destruye la torre. Ah. Ah. Se ha cargado la torre. Venganza. Ah. El calvillo ese que... Ahí va. No. Me cago. Corre, corre, corre. Corre, corre. Tapa, tapa, tapa. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Me cago esto! ¡Burr! Menos mal. Menos mal. No. Es que salen ahora a porrillo. ¡Zapea! ¡Ah! Ahora me he fado yo. ¡Kewit! ¡Kewit! ¡Curre! ¡Cemeterio! ¡Tres coronas! ¡Vamos! ¡Cojonudo! ¡Ay, no! Bueno, bueno, bueno. Bien. ¡Ah! No tan bien. ¡Vamos! 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 Vale. Ahora me va a tirar el cementerio. Yo tengo que tirarle la mosquetera y luego tronco. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fuck! A ver. Mosquetera aquí detrás para el cementerio. Y el tronquete. ¡Vamos! ¡No llegue! ¡Que no llegue! ¡Que si pego un puñetazo me mata! ¡No! ¡Me va a destrozar! Y eso... ¡Ah! ¡No! ¡Me ha ganado! ¡Ah! ¡Maldita! Hay que remontar por aquí un poquillo. ¡Nada! A ver. Vamos a ver. Porque tengo que tirar otro golem así delante de la mosquetera. ¡Mierda! Tiramos un golem ahora. Ahora. Todo se va a quedar enganchado. A mi golem. Yo mientras le pego por aquí. Al golem aquí. Ahí está. Bien, bien. Bien. Ese megaipiro está desleteando. Ahora yo desleteo ahí a su princesa. ¡No! Se ha quedado libre. ¡Vamos! ¡Vamos! Está todo. Vamos a ver ahora otro golem. Otro golem. ¡Zaku! ¡Vamos! Golem y golem. ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué hace? ¿Por qué ha tirado eso ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga. Se entretienen. No pasa nada. Se entretienen. Bien. Se entretienen y no matan. Vamos. Vamos ahora. Tiro. A los pequeñajos. Por aquí. Voy a acompañar con un zap a sus duendes. Y ¡Pah! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! Y los mato. ¡Vamos! ¡Tah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piru mata! ¡Ahí está el Mega Minion! ¡Y revancha! ¡Le hemos echado la revancha a Ricardo! ¡Buena partida! ¡Revanchaca! Claro, es que antes estaba hablando del Topic. A ver, este es mi mejor mazo. Voy a explicar un poco cómo lo juego. Aunque lo podéis haber visto. Pero lo que hayáis visto, cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. Porque no sigo las... Yo no sigo las pautas. Las normas no las sigo. Entonces, vamos a ver contra Nico Gespinoza. ¡Buena suerte, compañeros! No llores, no llores. Vamos a ver. Yo lo que hago es intentar lanzar el golem. Ahora mismo no lo tengo. Así que lo que lanzo son cosas para defender. ¡Pero que luego me ayuden en el ataque con el golem! Ahora me va a tirar algo gordo delante. Me va a fastidiar el Mini P.E.K.K.A. ¿O no? Espérate, vamos a ayudarlo un poco. Y ahora ya... Lo interesante sería conseguir defender algo. ¡Ven, ven, ven, ven! Se va a quedar vivo. Bueno, una arquerilla menos. No pasa nada. Ahora todo eso me lo cargo. Lo malo, a ver, es que... Vale, creo que tengo el Mini P.E.K.K.A. Por aquí. Ahí estamos. Ahí está el Mini P.E.K.K.A. El Mini P.E.K.A. Se lo voy a tirar delante al gigante. Lo voy a matar. Y luego, en teoría, con el golem. Me cago en. 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 ¡Vamos! Y luego, en teoría, con el golem. Lo uso para atacar todo detrás del golem. Lo ataco. Pero ahora mismo, hasta el último minuto, no funciona muy allá. Así que le voy a tirar el cementerio. Bien. Perfecto. Porque ahora se va a entretener con el cementerio. Y mis dos cosas nos van a morir. No que haya sido gran acierto por parte de Nico. Pues bueno, es otra manera de atacar. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Bueno, el Mega Minion se lo carga. ¡Buena suerte! Tiro de buena suerte. Pero ahora, en el último minuto, yo lo que use para defender, me sirve para atacar. Y el ataque va de lo que quede, más un golem, más cementerio. O sea, es básico. Pero es muy difícil porque cuesta mucho el exil. Y como te empiezan a tirar un montapuerco. Ya le he tirado esto. Y lo normal que hacen es, pum, montapuerco o algo rápido por el otro lado. Y eso, eso duele. Eso duele. Entonces, está bien. Está bien. A ver. Mmm... Eso voy a intentar deletearlo. Cuasi estatalio. Con el Mini P.E.K.K.A. Si el Mini P.E.K.K.A. falla. Puede ser que haga fail. Tiraré la mosquetera. De momento no ha hecho fail. Eso, le pegaré un puñetazo. Yo me lo cargaré con esto. El Mini P.E.K.K.A. va a hacer un pequeño fail. No, no va a hacer fail. Bien. Había visto si tronco. Se ha cargado la tumba. Y ahora mis esqueletos. Espérate que se va a llegar. No quiero que me den ningún golpe. ¡Hace un golpe! Bueno, habría dado dos mil esqueletos. Los esqueletos se han pillado al mago. Y ahora... Uy, bueno. Bien. De verdad salió tantas arqueras. Espérate que yo tenía que full delisir desde no sé ni cuándo. Ahora tenemos un problema. Vale. Este por aquí. Este por aquí. Y ahora el troncazo. Así. Me quito a los esqueletos y luego me quito al gordo. Ahí está. Bien. Bueno. 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 Medio bien los esqueletos. Eso me manejan un poco la puñeta. Bien. No está mal. Voy a tirar el cementerio ahora que va a estar todo entretenido ahí con mi amigo. Y el cementerio se lo... Se pilla medio medio el Ultraminion ese. Bien jugado. Bueno. Casi me hunde con ese cementerio. El cementerio es bueno. Cuesta cinco. Está ahí bastante bien. O sea. Si costase menos podría ser un problema. Pero está bien. Está bien. Vale. A ver. Ricardo. Ricardo no. No. Ricardo está bien. Dos partidas. Hemos quedado en pate. Básicamente en el juego porque como me gane me gana el global. No sé si me entendéis. Vamos. Uno. Uno. Así que vamos a jugar un multiplayer de estos. Un batalla multijugador que se llaman. Y así sí que juego la colab. Era mi intención antes de hacer el vídeo. Jugar multiplayer. Pero. Claro. Como me ha retado Ricardo nada más empezar. Pues yo he empezado ahí. Bueno. Vamos a esperar. Vamos a desearle buena suerte. Ya que no es chino. A los chinos nunca. Nunca les deseo buena suerte. Pero son mala gente. Se ríen. Te ganan y se ríen. Vamos a intentar que se quede atascadillo. No. No, 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 no. He tapado al dragón. Oh, de puta madre. Digo, perfecto. No he congelado al dragón. Lo he congelado. Pero no ha salido. Sí, sí. No, no. Yo qué sé. No sé lo que ha pasado. Vamos, mátalo. Vamos, mátalo. Venga. Vamos, mátase vago. Mátase vago. Tirar el cementerio ahora no es demasiado worth. Se ha quedado casi del todo vivo. Vale, ahora defenderé con mosquetera. No, no voy a defender porque no va a hacer falta. Voy a tirar a mosquetera por detrás. Y luego le plantaré el golem delante. Tiene el dragón infernal que puede deletear bastante bien a mi golem, pero yo tengo zap. Cosa que le paro el dragón infernal cuando haya empezado a pegar fuerte. Bien, bien. Está todo controlado. Eso me va a entretener al minero. Digo, eso me va a entretener al minero. No, el minero va a entretenerme a eso. Ahora yo quiero tirar el tronco. Ya no va a hacer falta. Bueno, no ha estado mal. Vamos a tirar el tronco aquí para que no se entretenga. La verdad es que he defendido bastante mal porque como llegue, el dragón infernal está llegando. Y la otra no ha disparado. No ha disparado porque lo mataba la otra de un flechazo. Pero, chorra, llegabas tú antes para matarlo. No sé si me estás entendiendo. Ahora a ver. Va a tirar los esqueletos. Ah, no. Que es el minero. No ha sido un gran minero por su parte, pero bueno. Y esa va a pegar un balazo. O dos. Uno. Dos balazos. Sí, señor. Ahora yo voy a tirar esto por detrás porque ya no tiene minero. Para sorprenderme, lo tiro por detrás. Eso es muy bueno. Vamos a tirar esto delante para que vayan petando. Ahora zapearé. ¡Oh, cojonudo! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía! Ahora, el minero me va a hacer poco la puñeta. ¡Y cementerio! ¡Vamos! Bueno, he defendido bastante razonablemente. ¡No hay nada en el suelo! ¡Qué listos hoy no había nada en el suelo! Espérate. Espérate que casi se la lió. Vale. Otra vez. Gol en saco. Lo tenía que haber tirado adelante. Porque ahora él no tiene... No tiene ni si. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque si consigo colarle un cementerio en condiciones... Sería lo suyo. Ahora él no tiene casi el isil. Cosa que es bastante interesante. ¡Ah, cementerio! ¡Mierda! Me ha matado a ese. Vale. Vamos a zapear ahí. Digo, mi megaminion se carga a su megaminion. Espera. Ya llega el golem. Llega el golem. Y el golem, en cuanto a un puñetazo y explote... He hablado muy rápido. ¡Vamos, puñetazo! Buena partida, sí, señor. Y vamos a las 4.000 copas. En cuanto a 10 y un puñetazo, puñetazo, y explotarse... Me llevaba a la torre. Cosa que ha ocurrido. Y llegamos a las 4.000 y 13 copas. ¡Ricardo, que no voy a jugar más contigo! ¡Pesado! Que ya hemos quedado 1-1 en el global. Esto es al mejor de 3. Dos partidas. No es al mejor de 3. Son dos partidas. Punto. Yo mando. Es mi vídeo. Así que nada, gente. Yo lo voy a ir dejando por aquí. No voy a donar... Ah, sí. Sí voy a donar. Yo estaba pidiendo ahora a Bárbaros. Sí, voy a donar de estos. Porque últimamente la gente está... O sea, pido yo... He empezado yo a pedir Mega Minion. Todo el mundo pide Mega Minion. Se ve que ahora funciona bien con el gigante. Curioso. Habrá que subir un bazo de gigante con Mega Minion. Bueno, ahora sí. Lo voy a ir dejando por aquí. Sin antes deciros que por aquí os podéis suscribir a mi canal. Pinchando en la C de mi canal. Luego por aquí abajo os está saliendo el último vídeo que he subido al canal. Que no es este, es el anterior. Y por aquí os sale un vídeo recomendado. Que seguro que os gusta. Así que nada, gente. Lo voy a ir dejando por aquí. Saludos y suerte. Gracias. 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 Gracias por ver el video.